Vamos a empezar la grabación, de hecho, empezó la grabación. Ah, Alejandro, ¿qué tal? No, pero. Yo, como jefe de ayudante, no lo pido. La Vale tiene su micrófono vendido. Hola, Paqui. Salud. Boca de alergia, güey. Gracias. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de presentaciones, de webinars que organiza la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación. Bueno, en esta oportunidad iniciamos un ciclo diferente, distinto de presentaciones, diferentes al COVID-19 que habían estado realizándose. Entonces, en esta oportunidad, tal como decía, iniciamos un ciclo sobre vida en ambientes extremos. Y tal vez así, entonces, que en esta oportunidad vamos a integrar dos visiones particularmente distintas, pero ahí vemos que hay una convergencia como es desde la ecología y de la genómica. Tenemos dos presentaciones, entonces, aproximadamente hay de 20 a 25 minutos cada una. La primera de ellas, entonces, va a estar a cargo del doctor Claudio Latorre. Decir que el doctor Claudio Latorre es profesor titular del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad y a la vez es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEP. Mencionar que la línea de investigación del doctor Latorre se embarca dentro de la paleoecología, particularmente entender cómo los distintos o los diferentes ecosistemas ários de Sudamérica han respondido a las variaciones del clima en los últimos 50.000 años. Que entiendo acá, de verdad, dentro del cuaternario. Bueno, el título de la presentación es Origen, Diversidad y Filogenómica de los Ecosistemas del Desierto de Atacama. Así que, en primer lugar, entonces, dejo con ustedes al doctor Claudio Latorre y después, entonces, al doctor Rodrigo Gutiérrez, a quien voy a presentar después de la presentación de Claudio. Claudio, adelante, por favor. Gracias, Eduardo. En realidad, la presentación, la idea nuestra con Rodrigo era que las dos presentaciones fueran más o menos como una transición bien, digamos, bien continua. Entonces, a lo mejor quizás sea mejor que presentes a Rodrigo al tiro. Pero bueno, como atípico, además, como... Si quieres, voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ve ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bien. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a la facultad por dar la oportunidad de mostrar un poco nuestro trabajo de investigación. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Alguien que... Cualquiera que me conoce sabrá que eso va a ser casi imposible. Así que... Y además voy a tratar de hablar lento, lo que también todo el mundo sabe que es casi imposible cuando me han escuchado hablar. Así que... Bien. Más que nada, el espíritu de esta presentación es mostrarle un poco el trabajo en conjunto que hemos estado haciendo con el laboratorio Rodrigo para tratar de entender un poco la evolución de los ecosistemas del desierto de Cama en su conjunto. Y obviamente se requiere para eso una mirada completamente interdisciplinaria porque el desierto de Cama es un sistema. Y un sistema de los cuales la biota forma una parte de ese sistema. Pero como vamos a ver también, hay que entender un poco el pasado que ha tenido este desierto, este desierto como bioma, como su origen, y que obviamente es reinteresante de saber por sí solos. A lo mejor ustedes no saben de que efectivamente en Sudamérica hay más de un desierto, ¿cierto? Entonces en Sudamérica tenemos diversos desiertos. Ahí ustedes ven, por ejemplo, la catinga brasileña, el desierto de Paragonal en Venezuela, el desierto de Sechura en la costa de Perú, ¿cierto? El Atacama, obviamente. El desierto del Chaco, ¿cierto? El monte y la estepa patagónica. Y lo que caracteriza a todas estas áreas, ¿cierto? Y por lo cual las llamamos desiertos, es porque son zonas donde efectivamente la evaporación, ¿cierto? Supere la precipitación. Es decir, que son lugares donde hay permanente desvícid hídrico. Y en algunos sectores incluso no es tan poco lo que llueve, ¿cierto? En la catinga pueden tener 500 milímetros de lluvia al año, lo que llueve más que en Santiago. Pero es tanto la temperatura, ¿cierto? De que eso efectivamente produce un déficit. Y ese déficit, ¿cierto? Es lo importante de entender cuando estamos hablando de un desierto. Y en el caso del Atacama, obviamente, el déficit es probablemente el más extremo. Y como lo vamos a ver, quizás uno de los más extremos del planeta, ¿cierto? Y es famoso por eso. Y efectivamente, ¿cierto? Ahí es el sector del Atacama donde las lluvias son muy, muy bajas. Una de las cosas interesantes cuando hablo del Atacama, ¿cierto? Es preguntarse cuándo se originó el Atacama. Y ahí, obviamente, siempre cuando hago clases, ¿cierto? De hecho, cada vez termino una clase tres horas en el curso de Palio. Pero cuando uno habla, ¿cierto? De origen del desierto y cuando uno habla de ciencia histórica, siempre hay como múltiples narrativas que compiten entre ellas para saber cuál es la correcta, ¿cierto? Entonces, en el caso del Atacama, lo que tenemos es que hay múltiples evidencias, ¿cierto? Algunas de ellas contradicen otras, ¿cierto? Pero en general, que están armando un cuento bastante claro, digamos, de cuándo surgió el desierto como tal. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que el Atacama se encuentra, ¿cierto?, en el margen occidental de un cordón magmático, ¿cierto? Es decir, que es un sector, como todos sabemos, porque todos los días prácticamente está temblando en nuestro país, ¿cierto? Y es porque frente a nuestros costas tenemos un margen convergente de placa donde lentamente, ¿cierto?, se está subductando una placa marina, una placa oceánica, por debajo de una continental. Entonces, eso es lo que está generando, son esas fuerzas compresivas. Y esas fuerzas compresivas, ¿cierto?, es lo que, entre otras cosas, explica el origen de la Cordillera de los Andes. Pero, antes de que existiera la fuerza, digamos, la Cordillera de los Andes, ¿cierto?, había, en un comienzo, eso se originó como un arco magmático, que fue cuando comenzó, ¿cierto?, todo esto. Y eso se puede trazar hasta bien atrás en el tiempo, ¿cierto?, podemos trazarlo hasta prácticamente, hasta antes incluso del Jurásico, ¿cierto?, o sea, 150, 200 millones de años atrás. Y en aquel momento, ¿cierto?, solamente había una isla de arco, de islas volcánicas, muy parecido a lo que hoy día es el cordón de Japón, con un océano posterior, ¿cierto?, entonces, a lo mejor ustedes ya han escuchado hablar en la prensa, en noticias que han encontrado reptiles marinos, ¿cierto?, en Antofagasta, bueno, esos reptiles marinos datan de este periodo y son parte de los restos de esas cuencas que existieron, que hoy día son parte de la Atacama, ¿cierto?, y que hoy día están expuestas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Estaba como magmático lentamente ido migrando, ¿cierto?, hacia el oriente, ¿cierto?, hacia el este, y a medida que lo va haciendo, ¿cierto?, ha ido lentamente apareciendo el de cierto Atacama como tal, es decir, una cuenca que está delante del arco magmático actual, que hoy día está en la cordillera de los Andes, ¿cierto?, que forma parte de la cordillera occidental que bordea el altiplano. Entonces, y en esos sedimentos preservados, ¿cierto?, de estas cuencas, tanto antearco como retroarco, es decir, siempre están por delante o por detrás del arco magmático, uno ve evidencias, ¿cierto?, de evaporitas. ¿Qué son evaporitas? Bueno, son sedimentos químicos, presentados químicamente en ambientes muy parecidos a lo que hoy día conocemos como salares. Entonces, tenemos evidencias de salares en estas zonas del mundo que datan de 150 millones de años atrás. Entonces, eso es lo que implica, ¿cierto?, es que en estas latitudes, en esta región del mundo, es posible que zonas desérticas han habido desde el Cretácico en adelante. Así que ya llevamos 150 millones de años de aridez, básicamente, en todo el margen occidental de la Corea de los Andes y en el desierto de Atacama. Pero una pregunta, ¿cierto?, entonces eso dice que el Atacama como tal probablemente existe hace mucho tiempo, es decir, como zona área, ¿cierto?, pero una de las grandes preguntas es, ¿desde cuándo es que es hiperárido? Es decir, que realmente cuando transicionamos de un ambiente donde uno podría hablar de un ambiente desértico, que es un ambiente muy común en grandes partes del planeta, como un tercio del planeta es un desierto, sino que a una zona que es mucho más, digamos, extrema, digamos, un ambiente extremo como lo que se ve hoy día cuando uno va y se aparece el planeta Marte. Y para eso, ¿cierto?, uno recurre al sector registro geológico para, por ejemplo, estudiar el relleno sedimentario, en este caso de la cuenca de la Pampa Tamurugal y esta cuenca contiene aproximadamente más de un kilómetro de espesor de segmento en algunas partes y lo que uno ve, ¿cierto?, es que los segmentos en el comienzo de la formación de esta cuenca eran segmentos depositados bajo condiciones quizás un poquito más húmedas, incluso con algunos testigos de lagos presentes en la cuenca, que luego, ¿cierto?, fueron transicionando a ambientes más fluviales, más riparianos durante 20, 15 millones de años atrás y especialmente a partir de 14 millones de años atrás empezaron, ¿cierto?, a ser solamente flujos de barro, o sea, muy parecido a lo que uno ve hoy día en Atacama, donde de cuando en cuando hay un evento de lluvia en la cordillera, ¿cierto?, los antiguos hablan de que revienta la quebrada, ¿cierto?, y sale un flujo de barro a la quebrada que cubre, llega hasta la Panamericana y lo interesante es que básicamente a partir de 5 millones de años, ¿cierto?, toda la sedimentación de la cuenca de la Pampa Tamarugal se ha detenido por completo, de modo que muchas veces uno puede recorrer esta superficie y esas superficies efectivamente datan de 5 millones de años atrás, entonces en muchas partes de la cuenca de la Pampa Tamarugal tenemos paisajes completamente fosilizados que datan de esos periodos, que es algo extraordinario que ocurre en pocos lugares del mundo. Entonces, y en esta última revisión que se ha hecho, ¿cierto?, lo que demuestran que efectivamente el desierto, lo más probable es que el desierto hiperarido actual como lo conocemos ha surgido un pulso, ¿cierto?, desde el mioceno desde 20 millones de años, 5 millones de años hasta el presente, ¿cierto?, donde es muy posiblemente que haya sido puntualizado por periodos más húmedos en el pasado, fundamentalmente debido a que es muy sensible probablemente a las temperaturas del Pacífico, ¿cierto?, y eso me lleva, ¿cierto?, a esta diapos que está acá y que tiene que ver con cómo entender la evolución del desierto de Camas como un sistema terrestre integrado y esto en realidad es gracias al trabajo que de Gerhard Revelle, ¿cierto?, un profesor alemán que ya en, ¿cierto?, a finales de los 80 postuló esta idea de que efectivamente uno puede entender la evolución del desierto como algo integrado porque uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué es tan hiperarido el desierto de Tacama, ¿cierto?, comparado con otros desiertos en zonas parecidas como Namibia, ¿cierto?, o la costa sur de California y es porque efectivamente en el desierto de Tacama es el único lugar del mundo donde vemos la confluencia de muchísimos factores que se están todos reforzando entre ellos para generar, ¿cierto?, esta hiperaridez. Entre ellos, obviamente, la posición del continente que tiene que ver que estamos ubicados bajo esta alta, ¿cierto?, de depresión, esa alta que uno ve en el tiempo cuando ve esa gran alta que está ubicado en el Pacífico, están indicando que efectivamente una zona se está bloqueando humedad, esa alta a su vez, ¿cierto?, interactúa con el Pacífico frío generando una inversión térmica que impide que la humedad que evapore del Pacífico entre al continente y por otro lado, ¿cierto?, tenemos un efecto continental y tremendo sombra de lluvia generada por esa pequeña cordillera en los Andes, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, hacia el oriente del desierto Atacama y que está bloqueando la humedad. Entonces, todos estos factores se están reforzando entre ellos para explicarle este origen de la heredad y incluso podría ser, incluso que esa hiperheredad a su vez también está linkeado con la tectónica en el sentido de que efectivamente podría estar alzando aún más la cordillera al hecho de que hay una Atacama y es una punta muy activa en la geología actualmente. Entonces, tenemos hoy día ubicado, ¿cierto?, al desierto Atacama en esta zona del continente donde tenemos, ¿cierto?, por un lado las pocas lluvias que llegan llegan debido a este sistema asociado al monzón sudamericano y ese, ¿cierto?, trae humedad que viene originalmente del Atlántico, ¿cierto?, es transportado a través de la Amazonas y finalmente, ¿cierto?, sale por la zona sur del Atlántico y por otro lado, ¿cierto?, tenemos este anticiclón del Pacífico, ¿cierto?, que está reforzando toda la surgencia costera pero también, ¿cierto?, está reforzando la hiperheredad del desierto y de cuando en cuando este sistema se debilita y permite que la tormenta asociada, ¿cierto?, a estas latitudes medias, lo que llamamos los famosos vientos del oeste, los westerlies, penetren más al norte, ¿cierto?, y traigan lluvias, ¿cierto?, al sector sur y eso hace, ¿cierto?, que el desierto de Atacama hoy día tenga dos fuentes principales de humedad, ¿cierto?, entonces lo que llamamos en Chile, llamamos el invierno boliviano, es básicamente una extensión de este sistema que viene de lluvias desde el este que tiene su origen en el Amazonas y el Gran Chaco y, ¿cierto?, lo que ocurre es que en la parte sur del desierto tenemos también precipitación asociada, ¿cierto?, a una migración de las tormentas invernales. Entonces, ahí ustedes ven esta figura es muy buena porque muestra también lo que nosotros llamamos el núcleo hiperario del desierto de Atacama, ¿cierto?, que es esta zona que está marcada acá en azul, que es una zona donde prácticamente no hay nada, cero lluvias, ¿cierto?, y esa cero, esa básicamente, ahí está aquí, y agua, por ejemplo, que tiene un registro donde nos muestran precipitaciones durante 100 años o cosas así por el estilo, ¿cierto?, ese es lo que llamamos el núcleo hiperario del desierto de Atacama. Y lo que voy a mostrar es que es como los ecosistemas del desierto se distribuyen de acuerdo a esta creyente de precipitación que además, ¿cierto?, responden en el tiempo frente a variabilidades que tienen que ver incluso con lo que está pasando a 5 kilómetros de altura, ¿cierto?, en la alta atmósfera y que generalmente el invierno boliviano se ve favorecido, por ejemplo, cuando tenemos circulaciones favorables que transportan esta humedad, digamos, desde la Amazona o desde la Cuenca del Chaco y que logra, ¿cierto?, caer por suelo en el desierto, digamos, en años favorables, por ejemplo, durante años la niña. Entonces, a mí me gusta mucho este esquema de acá porque muestra, ¿cierto?, en un contexto generalizado cómo se distribuyen, ¿cierto?, los pisos vegetacionales y los ecosistemas del desierto de Atacama. Entonces, en realidad, uno puede entenderla bien el desierto como la vía entre dos extremos. Porque, por un lado, ¿cierto?, tenemos el desierto absoluto, ¿cierto?, que es este núcleo hiperario que llamamos que, como vemos, penetra, ¿cierto?, en altitud. A medida que uno se aumenta en latitud hasta que uno está frente a las costas de tal tal, uno puede encontrar, llegar hasta los 4.000 metros y todavía estás en desierto absoluto. Y, en cambio, a medida que vamos hacia Arica, ¿cierto?, y aquí, efectivamente, a los 18 grados es donde está la ciudad de Arica, uno, basta que recorrer, llega hasta los 2.000 metros y empieza a encontrarse con vestigios de vegetación, esta vegetación, digamos, asociada a los primeros pisos de vegetación que uno encuentra debido a que se percibe un mayor aporte de esta lluvia y de verano. Y, obviamente, a medida que avanzamos hacia el sur, hacia la zona del norte chico, encontramos un mayor aporte, digamos, de la lluvia de invierno que explicaría la presencia de estos matorrales, esta vegetación matorral. Y, obviamente, hay una zona prominente asociada a la costa y esta es la zona costera, digamos, de niebla, producto precisamente de esa misma inversión térmica que le estaba comentando antes, provoque que el agua que evapora el Pacífico se choca contra esa inversión térmica y básicamente no puede subir más pero queda atrapado por el acantilado costero. Entonces, eso forma los famosos bases de niebla o la vegetación de lomas también que se conocen. Entonces, esto es solamente una pasada, digamos, por cómo uno puede envisionar estos distintos ecosistemas del deserto Atacama. Uno ve, por ejemplo, la prepuna que es parte, digamos, de los pisos andinos, digamos, atacameños, donde los primeros pisos son básicamente pisos de muy baja, digamos, vegetación, digamos, de una cobertura de vegetación muy poquita, arbusto serofítico muy adaptado y Rodrigo va a hablar mucho más de esto, digamos, de qué es lo que hace, digamos, que uno vea desde el punto de vista, digamos, de la expresión de genes asociados a cada uno de estos pisos de vegetación. Pero también, ¿cierto?, tenemos ecosistemas únicos asociados a sistemas freáticos, ¿cierto?, es decir, donde el agua, ¿cierto?, aflora o está cerca de la superficie que se encuentra, ¿cierto?, en estas cuencas hiperáreas del deserto Atacama, por ejemplo, en la cuenca de la Pampa del Tamarugal y en la cuenca de la Pampa 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 y son árboles endémicos, digamos, de esta zona, existen ahí solamente por el hecho de que tenemos recarga en los Andes y esa recarga, ¿cierto?, acerca de la superficie en esta zona y efectivamente permite la existencia de toda una vegetación freatofítica, ¿cierto?, entonces, por lo tanto, estos son ecosistemas freatofíticos que incluso desde el punto de vista biogeoquímico son súper interesantes porque son pocos ejemplos de ecosistemas completamente abiertos en el mundo de hojarasca y no se pudre, no pasa nada porque no llueve, no hay humedad para descomponerlo. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos un ecosistema en la costa correspondiente, ¿cierto?, en este caso, por ejemplo, aquí les estoy mostrando un tipo de ecosistema con el cual estamos trabajando que son los tilanciales y son ecosistemas únicos que sobreviven exclusivamente, digamos, al aporte de agua que viene de la niebla, ¿cierto?, de la niebla costera. Entonces, y las tilancias tienen una serie de adaptaciones específicas tanto a nivel de paisaje como a nivel microscópico para absorber, maximizar, digamos, la construcción de agua que pueden percibir de la niebla. También, por ejemplo, esto es una foto tomada en la estación de Alto Patache que tiene la Católica y ahí ustedes ven, ¿cierto?, la prevalencia de biocostra, ¿cierto?, o sea, ni siquiera hay plantas vasculares acá, sino que estamos hablando de una diversidad enorme de líquenes, ¿cierto?, que está presente acá en esta zona del desierto y que efectivamente sobreviven gracias a estos aportes de humedad. Entonces, con esto, ¿cierto?, les muestro como la diversidad que hay de ecosistemas que abarcan desde, digamos, de los Andes hasta la costa en un lugar que es bastante único en el mundo porque, por un lado, tenemos estos grandes aportes de humedad que vienen en la Amazona, pero también, por otro lado, ¿cierto?, es interesante ver cómo interactúan todos los sistemas con los sistemas costeros. Bien, en esta segunda parte de la charla quería comentarles un poco de cómo elaboramos, reconstruimos el pasado, digamos, reciente del clima, como mencionó Eduardo, ¿cierto?, en los últimos 50.000 años y lo hacemos, ¿cierto?, en el laboratorio lo hacemos principalmente con tres tipos de registro, todos ellos son sesgados positivamente, ¿qué quiere decir esto?, quiere decir que los registros muestran, por ejemplo, cuando tengo eventos de mayor humedad en el pasado y dejan vestigios sobre el paisaje, pero no cuando fue más seco, entonces tenemos como estos registros pequeños puntos positivos de precipitación en el tiempo y que podemos utilizar, ¿cierto?, para reconstruir el pasado paleocológico paleoinvental que incluyen, por ejemplo, las palomadrigueras de roedores que les estoy mostrando en una foto acá, de lo cual voy a hablar más hoy día, pero también tenemos depósitos de hojarasca preservados en el núcleo hiperario del desierto y también tenemos evidencia de cambios en los sistemas freatofíticos del desierto, por ejemplo, cambios en las napas que forman paleohumedad en el pasado y que nos permiten, ¿cierto?, reconstruir desde un contexto estratigráfico, digamos, la variabilidad del clima del desierto. Las palomadrigueras son verdaderos archivos de cambio ecológico y hoy día los voy a hallar hasta el extremo que realmente hemos podido llegar con las palomadrigueras para tratar de entender el pasado ecológico del desierto. Estos son algunos de los indicadores más clásicos que hemos utilizado durante décadas para entender el cambio ecológico en los desiertos del mundo utilizando madrigueras como esta, porque están presentes normalmente en casi todas las zonas en las áreas del mundo en África, están presentes en Australia, en Asia, en Norteamérica donde partieron todo este tipo de estudios con los famosos Packrat, miren, ¿cierto?, con las madrigueras de Neutomas y Nerea y eventualmente lo que uno hace, ¿cierto?, es que las procesan en el laboratorio para ver composiciones de macorrestos como estos, los cuales uno identifica este nivel de especie, es un trabajo de forense, podemos ver cambios en dietas utilizando cutículas y restos de epidermias de plantas en las dietas, podemos ver el polen preservado en las madrigueras que es un indicador más regional, ¿cierto?, de la vegetación, incluso hasta último hemos estado tratando de reconstruir la comunidad de insectos presentes o incluso, como les voy a mostrar en la última parte de la charla, la parte de ADN antiguo. Para eso contamos con una base de datos que estamos armando en el laboratorio, ¿cierto?, que tiene más de 1.700 pales madrigueras de roedores que abarcan desde Arica, ¿cierto?, hasta Iapel, básicamente todo el norte de Chile que hemos colectado a lo largo, básicamente, más de 20 años de trabajo. Entonces, esta base de datos, digamos, es enorme, actualmente contiene más de 600 fechados de roedores de carbono y hemos visto que la gran parte de estas madrigueras están hechas por las ratas chinchías, ¿cierto?, que son distintas a las chinchías o las viscachas, ¿cierto?, entonces, esto para darle solamente un ejemplo de la variación que uno puede generar con las pales madrigueras, esto fue parte de un trabajo que ya tiene sus años, pero que muestra básicamente cómo uno puede reconstruir, ¿cierto?, el cambio vegetacional en el desierto, en este caso del río Salado que es parte de la Cacalama. Y lo que aquí es una diversidad de plantas presentes, ¿cierto?, identificadas a partir de restos de semillas, de hojas, de flores, ¿cierto?, y lo que llamamos macrorrestos vegetales y lo que uno ve es que hubo dos periodos de gran diversidad en el pasado, ¿cierto?, asociados a aumento de humedad que ahora llamamos el evento pluvial de los andes centrales, ¿cierto?, que es este periodo donde la lluvia aumentaron dos, tres, cuatro, incluso cinco veces por sobre lo que cae hoy día en esta zona y eso lo sabemos porque hay presencia incluso de algunos pastos que hoy día no encuentran en la zona altoandina, siendo que este sitio hoy día están en la zona de la prepuna. Entonces estamos hablando más de mil metros de descenso de algunas plantas perenes, ¿cierto?, de gramíneas de estepa que hoy día están a muchísima mayor altura o incluso ni siquiera ocurren en la zona hoy día sino que están mucho más al norte. Entonces, también utilizamos registros de polen, que es parte del trabajo de Eugenio de Porra donde ha estado mostrando, por ejemplo, cómo uno puede utilizar registros de polen para reconstruir muy bien también los cambios que uno ve a partir de macorrestos y también muestra, por ejemplo, de que este evento pluvial de Londres Centrales que partió al final de la última terminación glacial y tiene su extensión probablemente hasta bien entrado a los océanos tempranos, hasta alrededor de los 8.500 o incluso posiblemente hasta los 8.000 años atrás, mostrando estos cambios, digamos, en la vegetación. Y ahí viene, ¿cierto?, periodo bastante más árido, digamos, algunas marieras muestran un periodo más húmedo entre 6.000 y 5.000, pero en general, ¿cierto?, comienza, digamos, un periodo, una fase de extensa aridez, aunque probablemente no tan árida como hoy día y vemos como efectivamente las condiciones un poquito más húmedas son retomadas a partir de los 4.000, 3.000 años antes del presente y eso es súper importante para los arqueólogos porque los arqueólogos saben que durante el último 2.000, 3.000 años realmente empezaron todas las sociedades de agricultores en el desierto y la población de, digamos, de prehistórica en el desierto de Atacama realmente explotó en ese periodo. Esto es un nuevo registro que estamos elaborando y que en realidad ya está a punto de que lo que tengamos listo y está mostrando ahora el cambio en la parte sur del desierto de Atacama y está mostrando ahora que a diferencia de lo que uno ve más al norte, ¿cierto?, por ejemplo, el río Salado, en la parte sur ahora estamos frente a las costas de Tal Tal, vemos un evento pluvial ahora mucho más antiguo, ¿cierto?, entre 25.000 y 20.000 años atrás, que corresponde en realidad con el último máximo glacial. Entonces estamos utilizando toda esa información para entender cómo la variabilidad espacial que tiene, ¿cierto?, estos cambios de precipitación en el pasado y entre ellos, por ejemplo, que tenemos un evento pluvial de verano que probablemente expandió, que se vio visto, digamos, toda la hidrófera tropical expandió fuertemente entre 17.000 a 9.000, 8.000 años atrás, todavía no sabemos exactamente el rango de extensión temporal que estamos abracando con este periodo porque aún faltan registros, digamos, y también estamos viendo, ¿cierto?, una expansión hacia el norte, pero más antigua, asociada al último máximo glacial, digamos, donde estuvieron expandidos al máximo los glaciares en el sur de Chile y también coincide con un máximo de precipitación en la zona sur de la Atacama, explicado por estos registros que tenemos acá. Solo para comentarles que desde el punto de vista del ecosistema de la Atacama son tremendamente importantes estos eventos pluviales porque si uno lo mira espacialmente ahora, hoy en día, ¿cierto?, la isoterma 0 grado marca este límite superior de la vida que les estaba mostrando delante y el incierto absoluto, ¿cierto?, marca el límite inferior, ¿cierto?, entonces toda la vida del ecosistema andino está básicamente acotada entre estos dos periodos, ¿cierto?, y si ahora vemos el último máximo glacial, esa isoterma 0 grado, el mundo está a 4 o 5 grados más frío que actualmente y eso implica, ¿cierto?, un descenso de esa isoterma 0 grado, o sea, ese límite superior para la vida en alrededor de 1.000 metros, por lo tanto, ese límite estaría a los 3.500 metros y la vida básicamente estaría comprimida, ¿cierto?, entre las zonas de menor altitud del desierto absoluto y que tampoco habría cambiado mucho en ese periodo, salvo en la zona sur del desierto y durante, ¿cierto?, el evento pluvial de la zona central, este periodo transicional, realmente es donde uno ve una expansión, ¿cierto?, de los pisos vegetacionales e invasión hacia el desierto y, por lo tanto, lo que implica todo esto, ¿cierto?, es que efectivamente estas zonas, digamos, son refugios, digamos, de gran parte de la vegetación que uno hoy día ve en el ecosistema del desierto de Atacama y que está ocupando zonas que en el pasado quizás no ocupaba. Entonces, lo que implica esto es que gran parte del latiplano durante los periodos glaciales está desprovisto de vegetación y probablemente de animales, aunque quizás por ahí también logran sobrevivir algunos refugios crípticos, y también lo que implica esto es que durante estos periodos cruviales uno ve que efectivamente se logran expandir estos pisos vegetacionales, pero también durante los periodos interglaciales, ¿cierto?, se vuelven a juntar linajes que están separados de nuestros periodos glaciales. Entonces, con Fernando Alfaro, de hecho, estamos postulando una idea de que efectivamente desde el punto de vista genético, ¿cierto?, todo el altiplano corresponde a una zona sutura genética donde uno ve por qué estas poblaciones se separan, ¿cierto?, en los periodos glaciales y vuelven a juntarse durante los periodos interglaciales. Entonces, hay toda una dinámica ahí que uno incluso, digamos, genera una serie de predicciones desde el punto de vista genético de la composición de estas poblaciones que hoy día componen el altiplano. Bien, la última parte antes de pasar a dejarle la palabra a Rodrigo, que le quería contar es un poco el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto y que tiene que ver con ADN antiguo, ¿cierto?, entonces el ADN antiguo esa es una parte que ha estado liderando Francisca Díaz, que aquí me encanta poner esta foto de ella porque esta es su foto cuando yo tuve era estudiante de pregrado 296 de nuestro laboratorio y ella, cierto, ha estado durante los últimos 10 años trabajando realmente y aquí hay una foto de ella, ¿cierto?, procesando ADN antiguo en el laboratorio de Nueva Zelanda, extrayendo, ADN de estas madrigueras y luego, cierto, sacando ADN para una posterior amplificación y secuenciación para identificar si podemos ver, digamos, utilizando ADN, por un lado, si efectivamente replica, cierto, lo que vemos en los cambios vegetacionales y si puedo agregar información nueva a partir del ADN preservado en la madriguera. Entonces, lo que yo he visto es que efectivamente uno ve, cierto, no solamente replica los patrones que uno ve, cierto, en los registros de macrofósiles de polen, sino que también hay un montón de información nueva que se agrega, por ejemplo, el ADN nos agrega 14 especies nuevas que no teníamos, cierto, ni con macrofósiles ni con polen, incluso, cierto, agrega incluso familias completas, cierto, a nivel de ADN. Entonces, hay nueve familias completas que están preservadas en ADN antiguo que no estaban presentes ni en macrofósiles ni en polen. Y también estructuralmente desde el punto de vista temporal, hay cosas bien interesantes que están pasando. Por ejemplo, esta dominancia de este arbusto, que es una asterácea básicamente, vemos cómo domina incluso hasta bien entrado al oloceno las comunidades arbustivas dando pasos, cierto, entonces, la primera parte de este evento pluvial fue cartizado más bien por pasto, cierto, por arbusto, pero que luego dio paso, cierto, a una prepuna, cierto, una mucho más arbustiva y que eso es algo que no habíamos visto, cierto, en lo más correcto. Entonces, también estamos hablando de algo de punto de vista ecológico, cierto, mucho más dinámico y que estamos tratando de cuantificar exactamente, digamos, con esta herramienta y que obviamente el éxito de ella depende exclusivamente, digamos, de la resolución que podamos tener a partir de los códigos de barra que podamos tener de la flora local y estamos tratando de iniciar también con Rodrigo una parte que tiene que ver con eso, cierto, tratar de incrementar nuestro conocimiento de códigos de barra de la flora de Chile, digamos, para utilizar en este tipo de herramientas paleo. Yo que quisiera terminar, digamos, esta parte, digamos, de la charla solamente contarles que el ADN antiguo es mucho más que simplemente replicar lo que ya sabemos con el cambio ecológico que a partir, digamos, de los indicadores tradicionales que ya manejamos. Tenemos huesos para indicar comunidades de mamíferos, tenemos polen, cierto, tenemos macorrestos, tenemos madriera, todo eso nos da ya un indicio, más o menos, de cambio de ecosistema que al pasado, pero para mí el verdadero valor del ADN antiguo es que ahora nos permite entender realmente el cambio de ecosistema como completo. Y aquí hay dos ejemplos de cosas que ya hemos logrado sacar con las madrigueras y gracias a nuestro colaborador Jamie Wood incansablemente desde Nueva Zelanda ha estado amplificando secuencias y ha estado identificando no solamente cambios de vegetación con la Francisca sino que también cambios, por ejemplo, en la composición de parásitos o los cambios de los fitógenos, de los patógenos asociados a las comunidades de planta. Entonces vemos que en ambos casos vemos cómo cambian las comunidades tanto de parásitos como de patógenos asociados a estos cambios de humedad en el pasado en el evento pluvial, por ejemplo, vemos cómo en este evento pluvial al final del proyecto C, vemos un incremento completo en la diversidad de las comunidades de patógenos también asociados a la diversidad de plantas presentes en los paisajes en esos minutos y también vemos cómo hay un aumento en la comunidad de parásitos atrópidos y en los periodos húmedos pero que en los periodos arios tienden a dominar otro tipo de comunidades más bien asociadas a, digamos, por ejemplo, los nemátodos. Entonces, esos son ya una visión del ecosistema que jamás pudimos obtener, digamos, utilizando macorrestos. Por lo tanto, el valor verdadero y la frontera del ADN antiguo es que realmente es una herramienta que nos permite ver el cambio del ecosistema como completo, ¿cierto? Incluso podríamos empezar a analizar genomas de bacterias como cambian en el pasado, incluso genomas de virus, ¿por qué no? Entonces, ahí ya, ¿cierto? Ahí está la frontera, digamos, realmente para la ecología es integrar esta herramienta del ADN antiguo para explorar realmente el cambio del ecosistema con completo, ¿cierto? No solamente las comunidades macroscópicas. El ADN antiguo también tiene su ventaja que nos permite tener laboratorio y análisis, digamos, para ahora estudiar también el ADN ambiental y con esto termino, digamos, que nos revela, por ejemplo, parte del trabajo de la estudiante de Rodrigo Gabriela Carrasco que se tituló de bioquímica hace un par de años y con ella tenemos este trabajo que actualmente está en revisión y creo que ya debe estar a punto de salir ya, de hecho, que utiliza, cierto, el ADN ambiental disponible en el suelo en conjunto con un montón de otros análisis, por ejemplo, con los tradicionales, ¿cierto? Análisis de vegetación, con, ¿cierto? Con análisis de emergencia de banco de semilla, con incluso con lluvia polínica, o con el polín preservado para analizar cómo el ADN, cierto, también nos revela, cierto, esta diversidad escondida en el desierto y como una parte de este ADN efectivamente nos está indicando taxas que hoy día no vemos, ¿por qué? Por la variabilidad climática año a año que ocurre en la Atacama pero también porque efectivamente quizás hay ADN que es legado del evento pluvial en el pasado de plantas que se movieron sobre el paisaje y que hoy día ya no están simplemente porque el clima ya no está, ¿cierto? Entonces, todo eso, cierto, es súper interesante verlo de punto de vista del ADN ambiental porque también es otra herramienta que digamos que nos permite entender con mayor completitud cuál es la diversidad total que tenemos realmente en este ecosistema del desierto. Ni para qué hablar también de todos los otros ecosistemas más microbianos que obviamente es parte de otra parte de la película que estamos empezando a desarrollar en colaboración con otras personas. Con eso yo los voy a dejar ahí tenemos algunos punteos, ciertas, algunas cosas que quiero que se queden para la casa y que el desierto de la hiperheredina en el desierto se originó alrededor de 14 millones de años atrás pero que surge un pulso de que efectivamente toda esta evidencia que tenemos de cambio ecológico realmente muestra cómo tuvimos tremendos cambios en los biomas del Atacama entre 17.500 a 8.000 años atrás y que tienen que ver con profundos rearreglos, reorganizaciones, digamos, de lo que se llama especialmente el ecosistema andino que estamos viendo cómo puede ir para todos los ecosistemas en la costa y en las zonas de las Pampas y finalmente cómo el trabajo en lo que estamos haciendo con la DNA antigua realmente estamos expandiendo nuestra visión más allá de lo macroscópico para incluir también cosas que no son fácilmente que no podemos ver fácilmente a partir de indicadores de macorrestos por ejemplo parásitos patógenos de planta y otras cosas microbianas digamos que quizás son cosas que aún quedan por explorar. Así que con eso lo dejo con Rodrigo que ahora la idea es ver cómo toda esta variabilidad climática se traduce también en la variabilidad genómica. Así que Rodrigo por favor con todo tuyo. Muchas gracias Claudio antes de que presente Rodrigo voy a presentarlo porque no lo he hecho dejamos las preguntas entonces hacia el final de las dos presentaciones por el chat el chat ahí va a estar atento a las preguntas entonces como decía Claudio la próxima presentación corresponde al doctor Rodrigo Gutiérrez quien es profesor titular del departamento de genética molecular y microbiología de la facultad de ciencias biológicas decir además que actualmente Rodrigo es subdirector del instituto milenio de biología integrativa e investigador principal del centro fondal para regulación genómica. La línea de investigación del doctor Rodrigo Gutiérrez se enfoca en entender los mecanismos que regulan la expresión génica en respuesta al nitrógeno en plantas para controlar crecimiento y desarrollo vegetal. Así que doctor Gutiérrez adelante por favor. Vale gracias gracias Eduardo por la presentación ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se ve bien la presentación también? ¿Se ve bien el mouse? Sí. Ok ya se quedó técnico no más. Bueno quiero agradecer también la oportunidad de presentar hoy día que en realidad ha sido como un refresco porque he estado inmerso en COVID en los últimos meses en cuarentena igual que todo entonces volver a pensar y presentar un trabajo que además a mí me apasiona mucho de verdad que es muy bienvenido y ojalá podamos tener una buena discusión al final porque no sé espero así como ya Claudio nos encantó con la historia y la diversidad del desierto poder encantarlos un poco con aspectos más moleculares que hemos ido atendiendo a lo largo de este trabajo colaborativo. O sea Claudio ya lo mencionó pero quiero reforzarlo que en realidad este proyecto es fruto de la interacción de la colaboración y la sinergia con el grupo de Claudio y sin el cual habría sido imposible hacerlo o sea nosotros tenemos expertise como decía Eduardo en temas más bien moleculares asociados con la nutrición de las plantas sabemos bastante genómica y bioinformática pero nada de ecología ni de paleoecología ni siquiera movernos en terreno entonces ese tipo de la complementación entre esas dos áreas fue fundamental para poder hacer este proyecto como Claudio mencionó a pesar de que el desierto de Atacama es probablemente el más antiguo del planeta y el más árido tiene una vida que es sorprendente que por lo menos a mí me sorprendió cuando fui la primera vez acompañé a Claudio en un terreno a una visita piloto y quedé maravillado en realidad por la diversidad vegetal pero por supuesto también hay diversidad en otros dominios de la vida pero hoy día me voy a enfocar principalmente en la diversidad vegetal del desierto de Atacama y me voy a centrar específicamente en un lugar en el norte de Chile en lo que Claudio describió como la región hiperárea el core hiperáreo del desierto de Atacama en un transecto que hemos estado visitando desde el año 2010 todos los años excepto este y que está ubicado en la vera occidental de los Andes como se muestra acá estas son estaciones que tenemos georreferenciadas a las cuales volvemos todos los años y es un transecto que ocupa los dos extremos para la vida que mencionó Claudio también el límite para la vida en desierto absoluto porque por debajo de este punto que está alrededor de los 2.400 metros sobre el nivel del mar ya no hay vida y hemos hecho el transecto completo hasta la costa y excepto como mencionó Claudio en la costa misma entre medio la verdad que no hay nada y el otro extremo que es el extremo de bajas temperaturas donde sobre los 4.600 metros aproximadamente ya no encontramos vida vegetal puede que haya vida microbiana pero vida vegetal no hay entonces hemos estado trabajando entre estos dos extremos y tenemos estaciones georreferenciadas cada 100 metros de altura son 22 en total y como lo mencioné desde el año 2010 que estamos yendo todos los años a trabajar en este lugar y ya lo tenemos bastante bien caracterizado como espero mostrarles en esta presentación quiero también aprovechar de mencionar que este trabajo surgió de un encuentro fortuito con Claudio en el patio de la facultad todavía lo recuerdo y íbamos ambos a tomar un café y decidimos ir a tomar el café juntos y a partir de esa conversación inicial se inició un proyecto ya de larga data donde hemos generado varias publicaciones y trabajos que yo creo que vienen aún por salir y no solo digamos nos entusiasmamos nosotros sino que a lo largo del tiempo se han ido entusiasmando una serie de colegas en Chile como Mauricio González por ejemplo voy a mostrar muy brevemente parte del trabajo que hemos hecho en colaboración con él y colegas en otras partes del mundo en Estados Unidos en distintas universidades en el jardín botánico de Nueva York en el Museo Historia Natural Cold Spring Harbor en Francia en Alemania ahora y así yo creo que la base que hemos construido con Claudio ha realmente desarrollado un área nueva por lo menos en lo que tiene que ver con entender estos sistemas en el desierto de Atacama aquí les muestro un video simplemente para situarse más bien en el lugar de trabajo aquí estoy muestreando con Sebastián Moreno un alumno doctorado que bueno era alumno doctorado se graduó este año y llevamos todo nitrógeno líquido todos los materiales necesarios para recolectar tejidos vegetales en este caso no es fácil para uno que está todo el año en la oficina moverse al terreno a los 4.400 metros de altura pero es un trabajo muy motivante por lo mismo bueno a lo largo de estos años hemos registrado y analizado una serie de parámetros tenemos dos estaciones meteorológicas acá arriba se muestran imágenes de estas estaciones acá está Claudio y su grupo analizando las estaciones bajando los datos en las cuales llevamos tres años continuos de mediciones y que están aún en proceso si es que logramos recuperar los datos este año probablemente ya vamos para el cuarto año donde hemos registrado una serie de parámetros aquí les muestro solo algunos que tienen que ver por ejemplo con las temperaturas durante el día en las dos estaciones a 3.060 metros sobre el nivel del mar a 4.090 metros sobre el nivel del mar la radiación por ejemplo que dan cuenta de uno de los aspectos desafiantes que enfrentan la vida en este lugar que es la tremenda radiación que sufren durante el día las precipitaciones que son escasas y además de escasas son muy esporádicas que ocurren principalmente en nuestro verano en febrero que es lo que Claudio mencionó como el invierno boliviano y aquí también por ejemplo tienen el contenido de agua en el suelo también hemos caracterizado el sustrato sobre el cual las plantas se crecen y se desarrollan hemos analizado las partículas y a lo largo de todo este transecto la verdad que el suelo es más o menos igual principalmente arena 80% arena Mauricio hizo un análisis completo elemental y el suelo en términos elementales también es equivalente lo que cambia es lo que uno ve en la fracción soluble y algunos de esos parámetros que cambian se los muestro en este panel EIF acá por ejemplo pueden ver que en el transecto hay un gradiente de pH bastante marcado desde los 2.470 metros hacia arriba en la cordillera el pH va bajando se va acidificando y este es un gradiente pH que es muy estable porque las medimos tres años consecutivos y esta es la desviación estándar observada en los tres años consecutivos y se mantiene y así como cambia el pH cambian por ejemplo macronutrientes como se puede observar acá el fósforo por ejemplo que aumenta a medida que se sube la montaña el potasio pero una de las cosas que también es muy desafiante para la vida de las plantas en este ambiente es el nitrógeno que es uno de los macronutrientes esenciales y como ustedes pueden ver acá a lo largo de todo el transecto en esta línea verde está muy por debajo del valor de referencia que se considera como óptimo para el crecimiento digital y de hecho en algunos lugares está 10 incluso 100 veces por debajo del límite que uno considera como nitrógeno necesario para la vida de las plantas entonces además de la falta de agua la tremenda radiación la disponibilidad de nutrientes y en particular de nitrógeno son variables que afectan o que inciden o que desafían a la vida vegetal en este lugar como Claudio también ya mencionó simplemente para recordar la variación inversa entre la disponibilidad de agua que aumenta a medida que uno sube en la cordillera y la baja en las temperaturas combinado con estos factores del suelo definen tres ecosistemas o tres cinturones vegetacionales la prepuna que está dominada por plantas anuales y subulentas la puna que es donde se observa la mayor diversidad dominada por arbustos y subarbustos y la tepandina que está dominada como ustedes pueden ver en esta imagen por pastos perennes y estos son los tres ecosistemas que nosotros hemos estado caracterizando a lo largo de un trabajo de varios años que lo resumo en una frase en realidad aquí hemos identificado 93 taxas y 77 especies vegetales a lo largo de estos tres ecosistemas y que nos muestran que el atacama andino está dominado por angiospermas y como se puede ver en este gráfico aquí tenemos las familias la gran mayoría de las familias que se representan con estos círculos por el número de especies para cada familia a lo largo del transexto son angiospermas tenemos solo una gimnosperma que es efedrabreana que está marcada acá como efedrabreana todo el resto son angiospermas tenemos poales malvales clasicales psicofilales etcétera acá se muestra un gráfico de la riqueza de especies que como ya mencioné tiene un pic en la cuna en el sector intermedio en balance entre disponibilidad de agua y temperatura a medida que nosotros subimos en la cordillera aumentan las especies perennes a medida que bajamos en el transexto aumentan las especies anuales no sé cuando una vez que teníamos más o menos caracterizados también en términos de la diversidad vegetal presente la pregunta bueno qué es lo que determina el número de especies o cuáles son las especies más relevantes desde el punto de vista ecológico y ahí usamos tres criterios uno la distribución otro la persistencia y otro la cobertura que es lo que les muestro acá esta es la cobertura como este es un desierto la mayor parte del suelo está desnudo 93% del suelo es desnudo 7% tiene cobertura vegetal y acá les muestro la distribución de distintas especies y su cobertura promedio y acá tenemos ejemplo de la persistencia en los años es decir cuántas veces uno observa una especie en particular cuando va a muestrar en base a estos criterios de distribución persistencia y cobertura nosotros definimos 32 especies como las más relevantes para caracterizar en estos tres ecosistemas que les he descrito me haría gustado que fueran 33 para hacer la broma con la película de los mineros pero bueno así es la ciencia la biología acá les muestro las 32 especies ordenadas nuevamente en un árbol filogenético coloreado acá se muestran las familias las distintas familias acá también les muestro las familias tenemos plantas con distintos tipos de fotosíntesis distintos hábitos de vida algunas son endémicas otras no y aquí se observa la persistencia a lo largo del transecto la mayoría de ellas están presentes en dos de los cinturones vegetacionales algunas están restringidas a solo uno de ellas acá les muestro una imagen de estas 32 especies tenemos representantes de distintas familias importantes también desde el punto de vista agronómico como solanaceas por ejemplo o fabaceas y los pastos también que son muy relevantes a la hora de pensar en eventuales aplicaciones del conocimiento que podemos adquirir a través de este estudio entonces bueno lo que hemos hecho es secuenciar inicialmente el transcriptoma de todas estas especies usando la secuenciación por ilumina pareada obteniendo alrededor entre 50 y 200 millones de lecturas para cada una de estas especies estamos en proceso iniciando la secuenciación del genoma completo de alguna de ellas y no los voy a aburrir con el pipeline bioinformático pero básicamente todas estas secuencias son ensambladas de nuevo para poder establecer cuáles son las unidades transcripcionales a partir de esos transcritos predichos se predicen las proteínas y luego con el listado de proteínas se hace un análisis funcional y el análisis filogenético que les voy a mostrar esto también tomó mucho trabajo de parte de varios miembros del grupo para poder primero que nada establecer un pipeline para hacer el ensamble que no es trivial cuando uno no tiene genomas de referencia hay que recordar que estas especies muchas de ellas solo se conoce digamos la caracterización botánica o ecológica pero a nivel molecular no se conoce prácticamente nada entonces hay un desafío que no es menor respecto de cómo interpretar esta información y cómo procesarla para poder hacer sentido desde el punto de vista biológico y aquí me gusta detenerme un segundo porque como para dimensionar el proyecto en el que nos hemos embarcado con Claudio cuando uno saca una foto en algún lugar del transecto en el que nosotros estamos trabajando nosotros básicamente hemos secuenciado todo lo que se puede ver y eso es notable porque que yo sepa al menos no existe ningún otro lugar del mundo en el que se haya hecho una caracterización genómica ecológica al nivel que nosotros estamos haciendo en este trabajo entonces ahora la pregunta bueno cuáles son las características que tienen estas especies que viven en Atacama que les permite sobrevivir esa es la gran pregunta y a la cual nos hemos abocado en los últimos años para tratar de dilucidar eso antes de meterme al tema de las plantas quiero también mencionarles porque esto ha sido un trabajo muy interesante y también arduo del grupo de Mauricio González en el INTA también parte del centro FONDAP con el cual hemos colaborado en el cual él ha caracterizado el microbioma asociado a las plantas de Atacama tanto que se encuentran en la zona de la risófera y también ha caracterizado el microbioma en suelo desnudo a lo largo del transecto y simplemente les voy a mostrar así como un snapshot de los resultados acá están las especies de nuevo las 32 especies vegetales que hemos caracterizado y aquí hay un gráfico que muestra la distribución de distintos grupos taxonómicos de bacterias en el suelo desnudo y este es el cambio que se produce cuando uno se acerca a la zona de la raíz para cada una de estas especies y si bien en grupos taxonómicos globales hay algunas diferencias pero en general los patrones son parecidos donde hay un aumento de proteobacterias por ejemplo en comparación con el suelo desnudo lo más interesante se produce a nivel de las funciones que se pueden predecir a partir de esta unidad taxonómica donde observamos enriquecimientos de funciones que tienen que ver con adaptación a este ambiente como la fijación de nitrógeno por ejemplo cosa que hemos verificado usando marcadores funcionales como nifaches respuesta a patógenos y también toxicidad por ejemplo para la detoxificación de arsenal bueno pero volviendo al tema de las plantas y para no extenderme demasiado porque no teníamos mucho tiempo para esta presentación entonces lo que les voy a contar un poquito de lo que hemos estado haciendo en la caracterización de la información genómica que tenemos para estas 32 especies esta es una tarea que no es trivial porque tenemos mucha información acá hay algunos números 889.897 genes que codifican proteínas hemos identificado de los cuales hay 486.766 que corresponden a plantas y sobre 300.000 que corresponden a nuevos genes que codifican proteínas entonces como estamos haciendo el análisis estamos comparando con lo que llamamos un set de especies hermanas que son especies emparentadas o relacionadas filogenéticamente pero que no viven en Atacama y que algunas de ellas viven en condiciones mésicas donde no hay excepto la aridez por ejemplo que uno encuentra en el desierto de Atacama y también hemos incorporado en esta sopa 6 especies modelos y la razón de hacer eso es que la mayor cantidad de información funcional las anotaciones que se tienen sobre los genes provienen de estas especies modelos entonces es una manera de traer información para poder interpretar las comparaciones que podamos hacer entre estas especies de Atacama versus especies hermanas entonces una cosa un análisis por ejemplo que les puedo mostrar es si uno se enfoca en aquellos genes que tienen la más alta expresión a lo largo de todas las especies que hemos secuenciado en Atacama que están mostradas aquí en esta parte de la imagen de nuevo los colores indican las distintas familias para que se orienten a asteráceos por ejemplo o aces y acá tenemos algunas de las especies hermanas con las que comparamos si tomamos estos genes que se expresan a alto nivel y buscamos las anotaciones funcionales asociadas es decir qué se sabe sobre los procesos biológicos en los que estos genes participan vemos que hay una sobre representación en las plantas de Atacama en comparación con las plantas hermanas de funciones que justamente tienen que ver con la capacidad adaptativa en las condiciones en que vive en Atacama tales como respuestas tres osmóticos por ejemplo respuestas tres salinos hay funciones que tienen que ver con el metabolismo como fotosíntesis por ejemplo funciones que tienen que ver con el metabolismo o el nitrógeno como se muestra acá una serie de funciones que se ven primero que nada en común entre las especies en Atacama y que no se observan en las especies hermanas y esto es interesante yo creo por dos razones una porque muchos de los estudios que se han hecho respecto a la capacidad de adaptarse de las plantas se han hecho en especies modelos y no se han hecho muchos estudios en especies no modelos desde el punto de vista molecular y por lo tanto encontrar estos procesos biológicos que tienen que ver con la capacidad adaptativa a condiciones de estrés abiótico en terreno en plantas reales en muestras tomadas en un ambiente natural refuerza la idea de que estos son efectivamente mecanismos que están conservados en las plantas y que les permiten tolerar estas condiciones extremas por otro lado el punto que vemos el mismo proceso y de hecho no se los muestra acá pero hemos comparado las familias de ortólogos que corresponden a estos procesos en todas estas especies están compartidas por lo tanto esto indica que no solo los procesos están compartidos sino que los mecanismos regulatorios que hacen que estos procesos estén sobre expresados en las plantas en Atacama en estas condiciones cosa que no pasa en las especies del mar otro tipo de análisis en el que voy a entrar en un poquito más de detalle es el análisis filogenómico que hemos hecho en colaboración con investigadores de la Universidad de Nueva York del Jardín Botánico de Nueva York y del Museo de Historia Natural en Nueva York también donde hemos usado lo que se llama un pipeline filogenómico para construir primero un árbol de evidencia total y esto es lo que se muestra en esta imagen tenemos las 70 especies las 32 especies de Atacama más las 32 especies hermanas y los 6 genomas de referencia un total de 1.686.950 secuencias las cuales son primero agrupadas en clúster en base a la similitud y luego son alineadas utilizando más y a partir de estos alineamientos se construyen árboles filogenéticos para cada una de ellas y a partir de estos árboles se determinan ortólogos entre las distintas especies para todas estas familias génicas entonces se determina un ortólogo y se construye una matriz filogenética de evidencia total donde tenemos en las en las columnas perdón en las filas tenemos cada una de las especies y en las columnas tenemos cada una de las secuencias de proteínas de los ortólogos representadas de cada una de las familias génicas representadas es una tremenda matriz de 70 especies por el número de ortólogos disponibles con esto se construye un árbol filogenético y a partir de este árbol entonces es donde nosotros podemos hacer análisis para identificar aquellos caracteres o en este caso aquellas proteínas que explican la diferencia o la historia evolutiva entre las especies que están en Atacama y las especies que están en otros ambientes bueno esto es simplemente algunos números para hacer una idea son 32.292 familias o árboles que se construyeron a partir del cual se definieron casi 16.000 ortólogos y la matriz tiene hasta 70 especies y tiene 8.600.000 aminoácidos de largo bueno esto fue un esfuerzo computacional no menor y aquí nos ayudó Canti Barala que ahora es un investigador independiente de la Universidad de Purdue usamos un computador en uno de los supercomputadores en Nueva York y este árbol de 70 especies tiene en este momento 1.700.000 genes aproximadamente bueno los números de caracteres etcétera quizás no es tan interesante verlo acá pero acá entonces uno puede ver en negrito las especies de Atacama y las especies hermanas que se muestran en este caso sin negrita por ejemplo Butolea simplex es una especie de Atacama Butolea dactiloide es una de las especies hermanas entonces nosotros vamos a empezar a comparar por ejemplo estas ramas para tratar de identificar caracteres que explican la separación entre esta especie y luego buscar convergencia entre distintas ramas de este árbol entonces sin entrar en tanto detalle lo que hemos hecho varios tipos de análisis pero les voy a contar ahora sobre un análisis de selección positiva que hemos hecho a partir de este árbol filogenómico donde hemos hecho utilizando CodeML utilizando un modelo de adaptación especie independiente y otro modelo de adaptación ancestral y por otro lado hemos usado Snip Genie para hacer comparaciones entre grupos de manera independiente del árbol también como complemento y en este caso hemos comparado especies que son adaptadas a la sequía que son especies que están en Atacama con especies hermanas Mésica y por otro lado especies que viven en Atacama bajo poco nitrógeno comparado con especies que viven en condiciones de alto nitrógeno entonces hemos hecho todas las combinaciones posibles con árbol sin árbol básicamente tratando de identificar entonces familias génicas que presentan señal de selección positiva y en base a este análisis hemos identificado 265 familias génicas que están bajo selección positiva en las especies de Atacama en esta imagen en rojo se muestran las especies de Atacama en gris se muestran las especies hermanas y al interior de este gráfico si hay una marca gris significa que hay un representante para esa especie que presenta selección positiva cerca de un tercio de estas familias génicas que identificamos son familias específicas como ustedes ya pueden ver acá por ejemplo hay un grupo más o menos grande que corresponde a las PA o Asia tenemos también otro grupo más o menos importante que corresponde a Asperasia y el resto el 64% restante están presentes en dos o más familias génicas 85% de todas estas familias que están bajo selección positiva están presentes a lo largo de todo el transecto por lo tanto no vemos a ese nivel al menos una correlación muy grande con las condiciones particulares de los distintos puntos de muestreo sino que más bien tiene que ver con las condiciones macro que probablemente como les decía son en la falta de agua la radiación y la falta de nitrógeno y lo otro que es interesante es que más de la mitad de estas familias génicas que están bajo selección positiva están también dentro de este set que ya les había comentado que están altamente expresados que es esta barra que se muestra acá en colores mientras más rojo o café no sé qué color esté mientras más oscuro el color un mayor porcentaje de los genes que están representados a las distintas especies corresponde a este set altamente expresado entonces esas son yo creo que son evidencias consistentes entre la importancia de estos grupos de genes que están bajo selección positiva que además se expresan y no solo se expresan se expresan mucho en alguna de estas especies y que por lo tanto serían importantes para la capacidad de estas especies de sobrevivir en el desierto de Atacama ahora ¿qué es lo que hay ahí? no quiero que se mareen con esta imagen pero uno puede tomar el mismo árbol que les estaba mostrando acá que muestra las distintas familias génicas que están bajo selección positiva y empezar a analizar una por una la secuencia proteica e identificar dominios cosa que hemos hecho y acá hay un resumen al lado izquierdo y lo que hicimos acá fue identificar los dominios PIFAM que es una de las maneras de anotar los dominios proteicos donde uno puede describir función de manera sistemática y ordenada y de los 265 grupos bajo selección positiva que encontramos hay 177 que tienen un dominio de PIFAM y de esos 177 una parte importante el 64% tiene los sitios bajo selección positiva porque cuando uno habla de selección positiva se refiere a sitios específicos dentro de la proteína o dependiendo de la herramienta a veces son ventanas que se van moviendo dentro de la secuencia proteica pero tienen estos sitios que están dentro del dominio PIFAM esto no demuestra nada por supuesto pero es interesante ver que estos dominios que están asociados a funciones como se muestra acá por ejemplo dominios de quinaza motivos de reconocimiento de RNA que son típicos de proteínas que unen RNA pio-redoxina algunos dominios de factores de transcripción etcétera muchos de estos dominios tienen los sitios bajo selección positiva dentro de ellos lo cual probablemente sugiere que está asociado al proceso adaptativo a Atacama ahora para mirar en un poco más subir un poco el nivel porque estamos aquí en el nivel de proteína y es difícil quizás ver patrones más allá de identificar como les mencionaba algunos de estos como proteínas quinazas o factores de transcripción lo que hicimos fue anotar esta familia higiénica con la ontología higiénica que es la descripción de funciones a nivel de los genomas y acá pudimos asociar 180 de los genes bajo selección positiva de los 265 a una anotación de término ontológico y lo que se muestra acá es un grafo de los términos ontológicos que aparecen asociados a estos genes bajo selección positiva entonces tenemos seis grupos un grupo que tiene que ver con respuesta a estímulos un grupo que tiene que ver con regulación biológica un grupo que tiene que ver con procesos de desarrollo organización de componente celular localización y proceso metabólico el color tiene que ver con el número de genes o grupos de genes bajo selección positiva que están anotados entonces mientras más rojo el color más genes tienen esa anotación y uno puede ver entonces que hay algunos procesos que son particularmente abundantes y que están bajo selección positiva en la cama por ejemplo dentro de procesos metabólicos como la regulación del metabolismo primario regulación de la biosíntesis o procesos celulares de biosíntesis procesos que tienen que ver con el metabolismo en nitrógeno que también tiene sentido en función de lo que había comentado de la falta de nitrógeno en este ambiente procesos metabólicos que tienen que ver con ácidos nucleicos que también influyen de manera importante en el balance de nitrógeno etcétera quizás resumen muchos de los procesos que vemos asociados a los genes que hemos caracterizado o de los grupos de ortólogos bajo selección positiva están asociados a funciones que son consistentes con el ambiente en el cual estas especies se están tratando están sobreviviendo están adaptadas y por último como para una manera de ver o de demostrar la relevancia de los distintos grupos de ortólogos que hemos identificado a través de este análisis filogenómico hicimos una comparación con los ortólogos de Arabidopsis que también como les mencioné está dentro de este árbol y buscamos en la literatura la información que existe para estos ortólogos de los que pudimos encontrar que se han estudiado encontramos 59 y muchos de ellos tienen que ver con procesos relevantes para la adaptación de las plantas a las condiciones extremas que viven en Atacama por ejemplo encontramos un grupo de genes que tienen que ver con adaptación a alta radiación y es preoxidativo encontramos genes que tienen que ver con también adaptación de procesos de fotosíntesis organización por ejemplo de los complejos de los fotosistemas desarrollo y organización del cloroplasto también encontramos genes que tienen que ver con floración modular el tiempo de floración también en procesos que están subterráneos digamos en la raíz interacción con el componente biótico el desarrollo de los pelos radiculares que tienen que ver mucho con la captación de nutrientes y aprovechar quizás la poca agua que hay optimización de la captura de agua y también aumentar la eficiencia de uso de nitrógeno o sea todos estos genes que les muestro acá que no hay tiempo para entrar en detalle son todos genes que se han estudiado en Arabidopsis que son ortólogos de genes que hemos identificado en base al análisis filogenómico en Atacama que tienen evidencia experimental de que tienen que ver con procesos adaptativos a condiciones abióticas como las que les he mencionado como se muestran acá muchos de ellos tienen selección positiva dentro del dominio específico que se ha caracterizado como relevante para la función de estos genes que es lo que se indica con este círculo azul con un puntito rojo y varios de ellos que están con estrellitas naranjas son también genes que están altamente expresados en al menos dos especies en Atacama por lo tanto yo creo que esto es una evidencia bastante fuerte en base al análisis de selección positiva en base al nivel de expresión que tiene la notación que se conoce y la evidencia experimental que existe en una planta modelo como Arabidopsis de que efectivamente estamos identificando genes que son no solo genes sino que procesos biológicos que son fundamentales para la adaptación de las plantas en Atacama y estos son 59 o sea hay 200 y tantos grupos de ortólogos más que son probablemente nuevas funciones que no se han descrito que podrían ser muy importantes para entender la biología de estas especies pero también pensando quizás en futuras aplicaciones bueno con eso cierro quizás un poco mencionar que esto es parte de nuestra aproximación experimental a la biología que tiene que ver con analizar grandes volúmenes de datos utilizar herramientas bioinformáticas para construir modelos que en este caso son estos modelos filogenómicos a partir de los cuales desarrollamos hipótesis y en este caso actual tenemos toneladas de hipótesis que nos podría mantener entretenidos por muchos años y esperamos que así sea agradecer el financiamiento del centro FONDAP porque sin el financiamiento de este centro la verdad que este proyecto no habría sido posible intentamos con Claudio postular a varios proyectos en Chile y no fue mal proyectos digamos exclusivos específicamente para este proyecto tuvimos que postular a un proyecto en Estados Unidos donde ahí no fue bien y que nos permitió continuar pero sin duda que el FONDAP fue clave en todas las etapas de este proyecto y el apoyo por supuesto de los colegas del FONDAP en el proceso hay mucha gente que ha participado de este proyecto aquí menciono solo algunos de ellos Viviana Arauz Gui Vichel Soledad Hondurraga Daniela Soto Carol Moraga Alejandro Montesinos y Tomás en realidad Daniela, Carol Alejandro y Tomás han sido fundamentales en el análisis bioinformático Vidi, Gui y Soledad han estado tratando de analizar los datos desde el punto de vista biológico Francisca Díaz ha sido un apoyo incesante en muchos proyectos y en este también en particular para entender la información y incorporar la mirada ecológica al igual que Gabriela pero otras personas que no puse en esta lista como Ricardo Nilo Enrieta Palgabor y otros investigadores que han contribuido en alguna etapa de este proyecto aquí les muestro algunas imágenes de las campañas de terreno que hemos hecho desde el año 2016 2017 y 2018 terminamos con más energía así que hicimos un video el 2019 y bueno 2020 no pudimos ir también mencionar la importante colaboración con el grupo de NYU o sea de Nueva York en realidad liderado por Gloria Corusi Dennis Tidenson en el jardín botánico y Rob De Sal que es experto en análisis filogenético con el cual hicimos toda la parte filogenómica con ellos también y parte de este proyecto de hoy estamos haciendo un análisis similar con especies del desierto de California que Claudio también mencionó y la idea es hacer un Atacama 2.0 digamos comparando las especies de Atacama con especies que están mucho más emparentadas que vienen del desierto de California Rick McCombie de Cold Spring Harbor que ha sido importante en la secuencia son sobre todo de las especies de California y Jan Michel Ané es Heidi Kepler de la Universidad de Wisconsin que han estado haciendo la validación funcional experimental sobre todo de genes que no tienen anotación en una variedad de especies de interés agronómico ellos han estado trabajando en eso bueno mencioné varias veces el trabajo de Mauricio también quiero agradecer la colaboración con Mauricio no pude hablar mucho de eso pero quizás en algún momento podemos invitar a Mauricio también a nuestros seminarios bueno con eso agradecer la atención si es que todavía hay gente y es raro hablar solo aquí en esta cosa y tomar preguntas junto con Claudio muchas gracias Rodrigo por la presentación bueno de acuerdo al formato me dicen que debieran canalizarse las preguntas por el chat pero no sé me imagino que también puede ser levantando la mano preguntas tengo una pregunta Eduardo Rodrigo gracias y Claudio por la presentación cuando haces el análisis de las plantas a mí me me impresionó cuando dijiste aquí tomé una foto y he secuenciado todo pero pero hay una asociación entre plantas o sea cuando tú secuencias y observas en el plano o en montaña has podido hacer relaciones entre organismos ya sea planta planta y planta microbiota acompañante hay asociaciones hay dependencias de factores abióticos hay mapas de ese tipo es es amplia la pregunta pero si hemos secuenciado bueno nosotros nos centramos en las plantas como dije cuando tomamos cuando secuenciamos la planta y cuando tomamos la muestra ambiental con la planta completa si es posible o todos los órganos que uno encuentra en terreno en ese momento entonces eso tú tomas claro tú secuencias principalmente la planta pero ahí también de hecho no en ese detalle pero aparecen secuencias de hongos aparecen secuencias de bacterias aparecen secuencias de animales aparece un poco de todo entonces la muestra en realidad que nosotros hemos secuenciado es una muestra metatranscriptómica de lo cual la mayor parte corresponde a la especie vegetal que hemos secuenciado entonces si bien yo creo que hay mucho potencial de hacer esa asociación en esa muestra solamente y algo hicimos con el viroma por ejemplo en colaboración con Thierry Candrés en la Universidad abordó no lo hemos abordado mucho más porque ya con la información que tenemos de la especie en particular hay una cantidad de información que de hecho ha sido difícil de manejar para poder aterrizarla en un artículo en una historia por otro lado está todo el cuento del microbioma que lo mencioné así a la pasada para decir que se ha hecho pero ese ha sido trabajo principalmente del grupo de Mauricio González y lo que ellos han hecho y quizás pueden comentar creo que está Jonathan parece que estaba en la audiencia se ha secuenciado como digo muestras de suelo o sea el microbioma en muestras de suelo sin plantas y se ha secuenciado muestras de suelo en la risófera o más bien mi risófera porque creo que está Bernardo por ahí también no es la risófera de fincia estricta sino que es suelo que está en contacto con la raíz que está influenciado por el sistema radicular y ahí hay diferencias en la composición las comunidades microbianas y también por lo que hemos visto también hay algunas diferencias en las funciones que probablemente están presentes que como mencionaba complementan también el genoma de la planta el cerebro era un cuento súper interesante pero bueno en esta presentación me centré principalmente en el cuento que viene de analizar los transcriptomas los genomas la parte del genoma que se expresa que nosotros podemos detectar y las funciones y los procesos que podemos aprender a partir de eso pero ahí claro hay mucha información ahí que se podría seguir analizando y podría seguir integrándose y cruzando para elucidar algunas de las cosas que tú mencionas Mónica o sea la relación que existe entre distintas especies entre distintos dominios de la vida por ejemplo ok gracias Rodrigo ok otra pregunta si no es molestia yo tengo otra para Claudio si no hay ninguna no hay otra solicitud Claudio da la impresión de que el fenómeno que dio origen a Atacama es un fenómeno que está en expansión o que el desierto como tal está creciendo en esos términos es posible hacer alguna predicción al respecto hay hay predicciones que se han hecho con modelos regionales de circulación o los famosos RCM de hecho principalmente el grupo de geofísica de la Chile ha hecho algunas predicciones y también hay un par de grupos de franceses que también han hecho algunas para el atiplano que básicamente es como es como un poco lo mismo porque en el fondo la lluvia de la Atacama son las lluvias de la atiplano básicamente entonces la verdad la cosa es que está un poco el aire y es porque en realidad así como la discusión se ha centrado mucho en entender los mecanismos de variabilidad del clima a lo largo de milenio eso también de alguna manera tiene su correlato en entender cómo podría comportarse el clima en el futuro y el problema está en que la mitad de los modelos demuestran que va a ser más seco y la otra mitad demuestra que va a ser más húmedo entonces y es porque en el fondo todavía el tema de la hidrófera tropical es súper complicado de modelar porque tiene que ver con un montón de procesos a subescala o microescala que se traducen luego en la macroescala entonces ese es un problema y el otro lado es que en el fondo los controles climáticos que hay sobre el clima a largo plazo del desierto son 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 por un lado tiene que ver con lo que está pasando y por otro lado tiene que ver con lo que está pasando en el pacífico tropical entonces de acuerdo a algunas predicciones más recientes lo que se ha visto es que efectivamente podría haber una disminución de precipitaciones pero en el corto plazo y de hecho justamente hablé con René Garro de este tema hace como un par de días atrás y justamente estábamos conversando de que efectivamente una de las cosas más interesantes es que no ocurrió una disminución de las precipitaciones en el desierto y de hecho entre tantas cosas que les tenemos que contar y que quizás no excedimos en entusiasmo una de las cosas que se nos fue es que efectivamente este transecto como Rodrigo contaba que desde esa reunión que tuvimos con el cafecito llevamos prácticamente 10 años yendo a este mismo lugar y rependiendo el transecto y tenemos básicamente 10 años de monitoreo de datos a lo largo de este transecto y en esos 10 años han habido cambios interesantes en la flora pero también las estaciones climáticas también nos están mostrando que tampoco hay un aumento o una disminución significativa de las precipitaciones y tampoco vemos ciertas alteraciones en los límites de la vegetación en el corto plazo entonces al menos a lo largo de una década no han habido grandes cambios en la flora o en la distribución antiluminal de la flora que quizás podría ser un canario en la mina podría ser un indicador sensible digamos de esta perilla climática que no es y llama mucho la atención porque eso no es lo que se ha documentado en otros lugares en el mundo en muchos lugares del mundo se ha documentado cómo el aumento de temperatura ha provocado ascenso los libres de arborio cómo ha impactado enormemente la vegetación y en la Tecama la vegetación es tremendamente resiliente y eso quizás tiene que ver un poco con lo que está mostrando Rodrigo en la parte de él cómo estas plantas están empezando una serie de genes que los hacen altamente resistentes a vivir en estos ambientes extremos entonces yo creo que por ahí va a seguir siendo el link interesante que tenemos que hacer entre la ecología y la genómica y el cambio climático y el futuro del desierto Gracias Juliana tiene una pregunta a Rodrigo Adelante Juliana Hola Rodrigo Increíble la cantidad de datos que tiene de genoma y transcriptoma en verdad tengo varias consultas o sea imagino que tú debes haber encontrado algún problema con la taxonomía de las plantas que encontraste que estudiaste o sea como que encontraste especies nuevas o especies que no correspondían a la familia eso es una pregunta y la otra es ¿cuán correspondiente era o sea algo mostraste pero ¿cuánto correspondiente eran los genes que encontraste bajo selección con la genómica con los genes que eran con la transcriptómica sobre expresado o o no? Sí la primera pregunta se la dejo a Claudia porque en realidad él es el que él es el el de la taxonomía y que me cambiaba los nombres una vez al mes no menos pero sí Claudio si querías repíteme la pregunta de nuevo porque de verdad si en el camino ha encontrado con especies nuevas especies que no correspondían al grupo quizás con la filogenia podría haber encontrado que una especie que en verdad tú esperabas encontrar una familia pero la filogenia cae en otro clado o si estaba todo muy claro la taxonomía desde el inicio de las plantas yo creo que una de las razones por las cuales elegimos este transecto fue porque yo ya la había hecho ya en el año 99 con Carolina Villagran entonces ya tenía una idea bastante clara digamos de la composición vegetacional e incluso muchas de las plantas que colectamos ya teníamos referencias arborizadas con el barrio conce y por lo tanto había bastante claridad con respecto a la composición de especies que hemos encontrado de hecho no han aparecido muchas novedades lo que sí llama mucho la atención es que de un año para otro aparecen plantas que de repente nunca más vuelven a aparecer o aparecen en una abundancia extraordinaria pero durante uno o dos años y luego no aparecen en ninguna otra parte digamos de los ocho años que tenemos del transecto entonces hay mucha variabilidad de ese tipo que es súper interesante también entender pero así como sorpresa como del punto de vista filogenético o del punto de vista de especies hasta el momento no pero sabes que eso no descarto que eso no pueda ocurrir porque también tienen que recordar que el nos da como está Rodrigo aunque él quisiera que fueran todas las plantas todavía no son todas las plantas todavía hay algunas todavía en el tintero así que yo creo que todavía hay mucho más que indagar yo sospecho por ahí hay un par de senesios que pueden que nos caigan fuera digamos de lo que nosotros habíamos esperado para esa región pero obviamente es como una de las cosas interesantes que podrían ocurrir claro quizás sí quizás para complementar claro no además aparte del cambio en nombre no hemos encontrado cosas cosas extrañas y de hecho el árbol filogenómico o sea que construimos con la secuencia calza perfecto con el árbol que está en encibida o lo que se ha descrito ¿me entiendes? entonces por ese lado no había muchas novedades ahora cuando yo digo que secuenciamos todo lo que había ahí me refiero a qué es lo que se ve porque las otras especies como dice Claudio son especies que aparecen ocasionalmente o son especies que tienen poca abundancia entonces esa es la como la metáfora para entender un poco también el alcance del proyecto porque efectivamente al menos todo lo que tiene una alta cobertura que tiene alta persistencia eso fue secuenciado entonces eso está respecto a tu segunda pregunta Juliana o sea efectivamente yo creo que hay una alta correlación porque más del 50% el 55% de los grupos de ortólogos que estaban bajo selección positiva también están dentro de esta categoría que definimos como altamente expresados dentro de los trangriptomas entonces eso es lo que decía o sea traté de mencionar en algún momento que igual es como se va sumando evidencia de que efectivamente este grupo de genes es importante porque las proteínas están bajo selección positiva además son genes que se expresan mucho y además los que podemos anotar tienen funciones que tienen sentido con las condiciones ambientales las que viven estas plantas entonces todo empieza a cuadrar y bueno esa es la historia que estamos tratando de contar excelente super gracias ok Ricardo Niro tiene una pregunta no sé quién va Ricardo hola ¿qué tal? ¿se escucha? sí saludos ahí a Claudia Rodigo excelente trabajo muy bonito pena que hoy día este año se dificultó el viaje pero bueno son cosas de la ciencia Rodigo una consulta y Claudia también puede ayudar en general una asocia a las plantas desérticas con metabolismo C4 con metabolismo CAM ¿cierto? ¿cierto? yo sé que en algunas figuras mostraron esto cuáles plantas eran C3 C4 CAM yo no sé si hubo de repente un enriquecimiento en plantas C4 o CAM o en definitiva las plantas que están en el transecto son C3 y han adoptado otros mecanismos para adaptarse a la sequía a la falta de agua tenemos 5 C4 de las 32 que hemos caracterizado y CAM la verdad no sé Claudio si tú tienes el número pero yo no lo recuerdo son poquitas CAM básicamente las cactáceas y alguna de la de la de las de las motiopsis ¿cierto? de las carifiláceas que están ahí no, no, perdón el portulacácea perdón siempre tengo una islexia con esas dos familias pero pero claro las portulacáceas y las cactáceas son fundamentalmente las CAM pero como tú dices claro la gran abundancia son las plantas C3 porque más que nada porque tienes que recordar que es un transecto en altura y es divertido porque hay toda una una hipótesis cierta que tiene que ver porque que en altura deberían dominar las plantas C4 porque tienen esta bomba CO2 que no tiene la planta C3 y a medida que uno sube en altitud baja la presión atmosférica y por lo tanto deberían verse favorecidas las C3 o sea las C4 pero eso no es lo que ocurre de hecho a medida que uno asciende en altitud las C4 desaparecen por completo y más bien las C4 están restringidas en realidad a los pisos más abajo de la vegetación están en la prepuna y en la puna fundamentalmente y en la transición entre esos dos y de hecho la mayor diversidad de C4 en realidad son anuales son pastos anuales como arístida como botelúa como unroa todos esos pastos son todos C4 y son chiquititos ¿cierto? Rodrigo de hecho el primer terreno me sorprendió la pregunta de Rodrigo y decía ¿cómo lo hace una planta que tiene una raíz de este porte para sacar agua en esta zona? de cuando claramente los suelos están completamente secos entonces y tiene que ver con eso que son metabolismo C4 que son altamente especializados como todo bioma C4 ¿cierto? a la estación de crecimiento que tiene que ver en otoño que tiene que ver con una estación de lluvia del verano y que luego ¿cierto? aprovechen la lluvia del verano donde hay más calor también para potenciar su crecimiento y a diferencia de la C3 donde la estación de crecimiento es fundamentalmente primavera pero curiosamente no hay una mayor dominancia de plantas C4 en el transecto casi de hecho todos los arbustos son todos C3 excepto Atriplex Atriplex es el único C4 que tenemos en el transecto y ese es bastante abundante por cierto Gracias Claudio hay una pregunta de Rodrigo Araya acerca de las adaptaciones que permiten el desarrollo bajo condiciones bajas de nitrógeno imagino que es para Rodrigo Sí gracias por la pregunta Rodrigo la verdad que tenemos ideas pero claridad absoluta no tenemos aún una de las líneas posibles o sea una de las explicaciones posibles tiene que ver con la asociación que vemos con bacterias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno al menos en función de lo que dice la clasificación y el análisis funcional con NIFACH y eso esa podría ser una manera de permitir la nutrición en este ambiente y las otras hay varias líneas dentro de la planta digamos de lo que sería propio de la planta que permitiría sobrevivir hay una sobre abundancia por ejemplo de genes que tienen que ver con reciclaje al interior de la planta que podría ser importante sobre todo si uno piensa que el crecimiento de estas plantas por ejemplo en las perennes es estacional entonces la removilización de nutrientes yo creo que juega un rol fundamental en esto en alguna de estas especies al menos para optimizar lo poco que tienen digamos destinarlo a los lugares que hizo la planta para poder crecer y después también hay algunas otras adaptaciones probablemente que tienen que ver con la sobreexpresión de algunos transportadores y de algunos genes metabólicos pero que aún desconocemos en el detalle pero yo creo que podrían haber al menos esos tres tres mecanismos un mecanismo que tiene que ver con la removilización mecanismo que tiene que ver con la asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno y también con adaptaciones propias del metabolismo como central de captación y de asimilación del nitrógeno Ok gracias Rodrigo una otra pregunta Claudio yo tengo una para ti a propósito de tu presentación mencionabas acerca de estos periodos glaciares interglaciares y estas conexiones y desconexiones genéticas que se pueden haber producido en parte de la biota en el altiplano a propósito de lo que estaba tú mencionaste a Fernando Alfaro que están haciendo algunos trabajos ¿tienes algún ejemplo en particular de alguna especie que digamos muestra evidencia de esta conexión desconexión hay hartos ejemplos sí yo me imaginé que me ibas a preguntar algo así y la verdad es que tenemos hartos ejemplos tanto de animales como de plantas ya que esta charla más bien nos hemos concentrado en las plantas quizás parto por ahí mi ejemplo favorito porque hay harto es el es la pasacana la pasacana cierto el nombre hay mara del equinopsis atacamensis que tiene poblaciones disyuntas a ambos lados digamos del altiplano entonces tiene una población que está por el lado chileno y es interesante porque tiene poblaciones disyuntas tiene poblaciones y también tiene probablemente poblaciones que son relictos entonces porque es una planta que aparece bastante sigue en la espalda madriguera en zonas donde hoy día esa planta no existe entonces para los que no saben el equinopsis atacamensis también llamado cardón o pasecana cierto en Aymara es una cactace columnar gigantesca cierto que llega a medir varios metros de altura y es un cactus bien emblemático digamos de la zona de San Pedro de Tacama y hay poblaciones por ejemplo al norte de San Pedro en Río Grande hay población al sur en Socaire yo diría que esas son las poblaciones más al sur de Chile luego cierto hay un montón de poblaciones que están ahí en el salar de Coipasa cierto en la zona más del latiplano y también hay poblaciones en Bolivia cierto en Uyuni en sectores como más pegados a la cordillera oriental entonces y claramente hay caracterizaciones de hibridización que uno puede ver en esa población especialmente las flores donde por ejemplo las plantas chilenas tienen flores blancas pero las plantas en Bolivia tienen flores rojas cierto y uno ve una gradiente de variaciones o rosada digamos entre medio que podría estar hablando de la estructura de hibridización de esas poblaciones de cactus que precisamente son hibridizaciones holocénicas cierto son hibridizaciones interglaciales también con Fernando estamos viendo también todas las historias de por ejemplo en el caso de animales de Monaco con Pancho cierto con nuestro estudiante Pancho González está todo el tema con abrocoma que también podría ser un caso interesante de hibridización entre poblaciones especialmente por el superclado de abrocoma sinerea que en realidad puede incluir varias o múltiples subespecies porque es una especie ampliamente distribuida en todo el latiplano en todo el norte de Chile y es una especie que también encontramos en el pleitoceno en la pampa estamorugal entonces o al menos suponemos que abrocoma sinerea podría ser otra especie pero pero claramente estamos encontrando abrocoma en zonas donde diría jamás pensaría que hubo abrocoma en el pasado cierto entonces todo eso está indicando que podríamos estar sospechando que efectivamente es una zona sutura esa del latiplano pero lo más interesante de todo es que yo lo que estoy diciendo en realidad sirve como una especie de hipótesis de trabajo para empezar realmente a estudiarlo desde el punto de vista genético si efectivamente lo que nosotros estamos diciendo tiene asidero desde el punto de vista de la genética de poblaciones de especies de plantas y animales del latiplano porque por lo menos todo lo que he conversado con Marcos Méndez por ejemplo que he estado viendo todas las poblaciones de anuros o de otra especie digamos de anfibios que están presentes en el latiplano es que no está tan claro que eso sea el caso para al menos animales que tienen capacidad para refugiarse en vertientes y lugares como ese tipo pero sí yo sospecho que sí sería más aplicable a poblaciones donde que son afectados cierto por este hecho de que el altiplano se convierte en un congelador durante los periodos glaciales entonces y eso elimina gran parte de la flora vascular en los animales por lo menos gracias Claudio hay alguna otra pregunta no veo más ah Matías Frugone pregunta ahí se ve una diferencia en la expresión de los genes relacionados con los metabolitos de las ceras de las hojas a diferentes alturas o especies pensando en los alcoholes ácidos grasos alcanos etcétera gracias Matías buena pregunta la verdad que a nivel de la expresión de los genes no lo sé no recuerdo haber visto algo así quizás Ricardo se acuerde porque él estuvo mirando el metabolismo más en detalle pero lo que sí estamos haciendo ahora es metabolómica de esta especie en colaboración con un grupo en Francia y ahí si hay una hay relaciones interesantes con el metabolismo secundario que tienen que ver con la altura por ejemplo la que se encuentra en esta especie y estamos justamente ahora en proceso de hacer análisis de lípidos y de otros componentes como ceras también para poder justamente hacer esa asociación pero no a nivel de la expresión de los genes sino que a nivel de los metabolitos digamos así que ese otro trabajo que está en curso que yo creo que es muy interesante que lo está haciendo un alumno doctorado y que probablemente en el futuro vamos a tener más información para compartir en ese año Gracias Rodrigo ¿Alguna otra pregunta? No veo más Creo que no No veo más preguntas No sé si tienen algo más que agregar Rodrigo Claudio como para cerrar No, nada agradecer nomás la oportunidad las preguntas la conversación para mí la verdad este es el primer seminario así webinar así que una experiencia siempre bueno he hecho clases pero no es lo mismo así que eso gracias a todos Ya pues también me sumo el agradecimiento y la oportunidad de porque uno la pasa bien contándole un poco lo que estamos haciendo y la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de contarles un poco lo que estamos toda esta experiencia interdisciplinaria que hemos tenido con Rodrigo así que ha sido muy fructífero y así espero que siga De todas maneras damos las gracias entonces una vez más a Rodrigo a Claudio y a todos los asistentes a este webinar bueno y ahí nos vemos en una en una próxima así que gracias a todos ahí nos vemos Hasta luego Chao Chao Chao